Hola chicos, bienvenidos a mi canal de mi hermana y esta resulta que Nesantegül tenía un tatuaje de Burak en el cuello. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Nesantegül, una de las actividades populares de Turquía, se ha estado haciendo un nombre con una noticia que ha golpeado su colección de revistas como un bombazo. Un tatuaje en el cuello del famoso actor sorprendió a sus fans y despertó la curiosidad. Entonces, ¿qué ha pasado realmente? El tatuaje en el cuello de Nesantegül que se vio en una publicación en las redes sociales fue notado por sus seguidores cercanos. El nombre del tatuaje fue contactado con Burak Oshuid, el primer nombre que lleva como todos los demás. El dúo se ha conocido en muchos proyectos antes y se sabe que tenían una fuerte amistad. Sin embargo, las cosas en realidad no salieron como se esperaba. Supuestamente, Burak, cuyo nombre se menciona en el tatuaje, era en realidad un nombre que Nesantegül estaba considerando darle al hijo de su hijo. Este evento creó una gran sorpresa en el mundo de los tabletes. Según una información basada en su círculo cercano, Nesantegül sueña con tener un hijo con su esposa que duró a lo largo de su matrimonio. Nesantegül en una revista dijo, Con mis povos queremos tener hijos cuando al tiempo que Dios nos ha dado. Entonces elegiremos un nombre digno. Se encuentra en las descripciones. Ok, como es el final de nuestro video. Seguimos, se no es el video. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.